La idea es que la cultura que está muy diluida en la Agenda 2030 se pueda ir concretando, las referencias que hay se puedan ir desarrollando, o sea, que no quede solo como un mensaje o como un discurso de fondo, que lo está en varios de los objetivos, sobre todo los que tienen que ver con la educación, pero que ese mensaje de fondo se pueda concretar en acciones. Y ya en Bogotá, cuando tuvimos la reunión de ministros iberoamericanos de Cultura hace un mes, en octubre, ya lo planteamos, ahí estuvimos todos de acuerdo, todos los presentes, que estuvieron casi todos los países, creo que faltaron solo dos, y quedamos en que lo iríamos transmitiendo también a UNESCO para que ese tema se vaya desarrollando, que no quede solo como un mensaje o buen propósito de fondo, aunque está bien trabado lo que se ha escrito, sino que tenga consecuencias prácticas en programas y proyectos, que vayan confluyendo en los objetivos de la Agenda. No se trata tanto de remover lo que hay hecho, ya saben la dificultad que tienen este tipo de declaraciones, y si tocas una goma por aquí, pues te salta un punto por allá. Se trata de que esas referencias que hay no queden en meras referencias, sino que se traduzcan en proyectos y programas concretos que los países podamos ir desarrollando. Es decir, que los contenidos culturales se desarrollen y se implementen, gracias a esas referencias que no queden solo en referencias, o en un discurso, un telón de fondo que no se concrete en temas prácticos, por decirlo de alguna forma sencilla. Lo que hemos planteado es que para determinados programas podamos tener recursos extra del fondo. Es decir, que lo que sí hemos planteado, y lo he dicho ahí, es que si hay programas que nos pongamos de acuerdo en desarrollar y se necesite dinero extra, que estamos dispuestos a poner. Si se desarrollan programas en los que participemos, que no tengan presupuesto de UNESCO, ya fijaos, estamos dispuestos a poner recursos extras para desarrollar esos programas. Como sabéis, hay una cantidad fija, que es la que hemos hablado, pero luego hay cosas que no se hacen porque no hay presupuesto. Entonces, lo que hemos dicho, si nos ponemos de acuerdo en una serie de programas y se necesitan recursos extras, el Gobierno de España los pone. O sea, que el patrimonio inmaterial hay que trabajar rápido y mucho porque la tradición ha sido trabajar más con el patrimonio material y en cuanto al patrimonio material, bueno, ahí todo va razonablemente bien, pero sobre todo en el patrimonio material hay que investigar, hay que documentar, hay que preservar y hay muchísimos, muchísimos. En España, pues imaginad, ¿no?, pero en todos los países del mundo. Y luego hay otros temas que nos importan y que nos interesan, como es el tema de la arqueología subacuática, que como saben, ahí también tenemos un patrimonio importante, los recursos que se necesitan para investigación son muy cuantiosos, por la dificultad del medio. En fin, ocuparnos un poco de todo aquello que está fuera del carril. Ya saben que estas organizaciones tienen unas líneas de trabajo que se consolidan con el tiempo y ampliar cosas, pues siempre es muy difícil, ¿no? Porque siempre los recursos para lo que ya hay son escasos, entonces introducir cosas nuevas es difícil. Entonces lo que sí hemos planteado es, estamos dispuestos, no solo, si han oído el discurso, yo he dicho que apoyamos la propuesta máxima de presupuesto que tiene que aprobar la conferencia, porque hay distintas. El viaje de Magallanes-Elcano empieza en el 19 y dura tres años y pico. En ese periodo de tiempo queremos presentar el expediente, porque también queremos, aunque va a ser un expediente español y portugués, y lo vamos a presentar juntos, pero queremos involucrar a otros países que estaban en la ruta, pues como Brasil o Cabo Verde o Chile, en fin, en Indonesia, en los países que ahora, pero es un proyecto conjunto. Llevamos ya tiempo trabajando, es la primera actividad grande que se ha hecho, que ha sido la exposición del Archivo de Indias, que se la recomiendo, es una exposición impresionante porque los archivos que hay son, va a ir esa exposición, se ha hecho en Sevilla y ahora irá después a Portugal, con una pequeña ampliación y, bueno, queremos, en Brasil también están interesados en que llevemos la exposición. Bueno, el expediente, el compromiso es presentarlo en este periodo y si se pudiera, de lo que dura el viaje, ¿no? Y si se pudiera aprobar dentro de la duración del viaje, pues sería lo idóneo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.